No me importa si me ven borracho No me importa que diga la gente que yo vivo nomás pagandeando Solamente tomando agua ardiente No me importa que hable de mí que todo lo que gano me gasto A quien le importa lo que yo sufra mi dolor con nadie lo comparto Nadie sabe que pena yo llevo nadie sabe el dolor que me mata Que carcome mi corazón dentro Un puñal que lentamente me mata No me importa si me ven borracho No me importa que diga la gente Que yo vivo nomás pagandeando Solamente tomando agua ardiente No me importa que hable de mí que todo lo que gano me gasto A quien le importa lo que yo sufra mi dolor con nadie lo comparto No quiero que sepan mi sufrir mi dolor a nadie le importarle Seguiré con mi cruz hasta el fin Hasta que el Dios eterno me llame No quiero que sepan mi sufrir mi dolor a nadie le importarle Seguiré con mi cruz hasta el fin Hasta que el Dios eterno me llame No quiero que sepan mi dolor a nadie le importarle No quiero que sepan mi dolor a nadie le importarle No quiero que sepan mi dolor a nadie le importarle No quiero que sepan mi dolor a nadie le importarle